El tema de la gasolina se está convirtiendo en un problemón que no sólo afecta a Europa sino también al resto del mundo. Si hace unos meses veíamos imágenes de gente peleándose por un bidón en Inglaterra, ahora podemos ver cómo se dispara el precio del litro día tras día. ¡Pero qué narices está pasando! Esto parece una película de Roland Emmerich. Básicamente lo que está pasando es que el fracking parece tener los días contados. Si quieres saber más sobre qué narices está pasando con el petróleo del mundo, quédate en este vídeo que te voy a contar de qué va la vaina. Saludos gente, al habla Fabio Rodríguez y antes de meternos de lleno en esta movida es importante que tengas claro de qué va el término fracking. El fracking es una técnica para extraer combustibles fósiles del subsuelo mediante el empleo de agua a presión. La segunda parte de la explicación es interesante para lo que atañe al vídeo y es que el fracking extrae combustibles convencionales como puede ser el petróleo o el gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al ser convencionales no son renovables y su cantidad es finita. O diciéndolo de otra forma, se acaban agotando. Hace cuatro años Estados Unidos se volvió a convertir en el país con mayor producción de petróleo. Pero esta nueva era dorada del fracking parece haber sido un pequeño espejismo. Las grandes empresas de los pozos estadounidenses han explotado en este tiempo ya sus mejores localizaciones. Y ahora, de repente, su actividad está dejando de ser beneficiosa a un nivel alarmante. ¿Y cuál es la solución para ellos a esta caída? Pues subir el precio de la gasolina. ¡Hala! ¡Solucionado! Básicamente, la escalada del precio de la gasolina mantiene a flot el fracking. No solo eso, sino que el famoso banco Goldman and Sachs ha predicho un nuevo pico para el petróleo en este 2022. De hecho, el precio actual se sitúa ya por encima de los 95 dólares el barril, máximo histórico desde el 2014. Y las predicciones apuntan a que podría superar los 110 dólares. Estos precios infladísimos suponen un respiro para la industria petrolera que está sumida en deudas multimillonarias desde hace años. Pero, incluso en estos niveles, el futuro del fracking parece condenado. ¿Y por qué? Pues simple y llanamente porque los pozos de petróleo ya no dan a más. Y es que tal y como apunta el Wall Street Journal, si las empresas más grandes mantuvieran su producción a un nivel estable, podrían continuar operando durante una o dos décadas. Pero en caso de que aumente la producción a un 30% anual por la demanda, algo que parece que se están planteando, se quedarían sin pozos de primer nivel en unos pocos años. Con esta situación rocambolesca, las empresas de petróleo solo pueden hacer una cosa. O relajan la extracción de petróleo un poco o en unos años el único sitio del que se van a poder sacar petróleo es de la nariz. ¿Pero cuál es el problema? ¿Y por qué no hacen esto? Pues porque tanto el gobierno de Estados Unidos como los altos precios del petróleo están impulsando a estas empresas del fracking a aumentar su producción. Es cierto que muchas de estas empresas petroleras prometieron hace ya un tiempo que limitarían los gastos y reducirían la producción, pero por lo que parece es una mentira más grande que una catedral. La escalada del precio ha llevado a que la producción esté en unos 11,5 millones de barriles por día, un poco por debajo del máximo de 13 millones de barriles al día y se calcula que crezca un 5,4% para 2022. Como puedes ver no hay signo alguno de que las empresas petrolíferas ralenticen su producción, pese a que las reservas ya no den tanto margen de explotación. Y real que no entiendo muy bien por qué. Y es que si el petróleo sigue subiendo en su producción, en poco más de 5 años podrían no quedar reservas. Este cálculo está cuestionado por algunas compañías que dicen que mediante avances tecnológicos y técnicos podrían extender ligeramente la vida de sus pozos. Pero si os soy sincero no sé hasta qué punto eso es cierto. En 2018 empresas como Continental aseguraban que tenían hasta 65.000 pozos por perforar. Pero los analistas estiman que hoy día solo les quedan unos 16.500 pozos en la región, siendo únicamente 3.200 de los considerados de primer nivel o de los que más beneficio con el petróleo se pueden sacar. Así que como estas declaraciones sean iguales que las otras, vamos de culo y contra el viento. Según apunta la firma Wood Mackenzie, para 2025 la producción de petróleo se estancará. Así que pese a que el precio del petróleo ha vuelto a repuntar, el futuro de esta industria sigue teniendo un futuro incierto. Así que nada, a poco estamos de volver a extinguir a los dinosaurios otra vez más, esta vez en forma de combustible fósil. ¿Pero qué opinas tú, sataquero? Déjalo en la barra de comentarios que te voy a leer todas las opiniones que tengas al respecto. Y poco más, ya sabes que si te ha gustado o te ha servido la info del vídeo no está de más compartirlo, darle a like, suscribirte al canal, oye, ¿por qué no? Y poquillo más, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hala! ¡Venga! ¡Chao!